Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. No, 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 no. Thank you. Aindalish. 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 It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. Tu mevufuka. Ochumiwe tu mevufuka. Kamisale tu ni mevufuka. Maisha yetu mevufuka. Utaona buwana kwa meshe enu. Utaona mbundu kwa meshe enu. Maano kufu mevika. Ekonomi is usiretina. Ile naofa. Na shukuru buwana. Kwa marana yesu anasema. One day, one time. Sababu ya uoga. Nidambitia wapu. Ile jukua peza ya shiru. Ya sinja lipa. Nidambitia wapi. Itaena wapi. Awe meshe enu mitifungia. Yowana. Anasema yu. Misumia la pa. Yowana. 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 I think you can connect to something here. 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 You can connect to something here. I think you can connect to something here. I think you can connect to something here. You can connect to something here. I think 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 you can connect to something here. Amén. y 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 En el mundo que se vio, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio. y 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 ¿Cuál es el nombre de ustedes? ¿No? 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 ¿Ao letter is here. ¿Quian profesionales? ¿Quian lawyers? It is done. ¿Professionally, it is done. ¿Habas? ¿Bien? ¿Quian cabeza, una vez agitua banco, en el pueblo la 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 season another chung en el min y estoy en el año pasado, en el año pasado, si se ha caído en 60 meses. Si, ¿sabes? 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Cierto? ¿Cierto? Si, ¿es que yo no me voy a poner aquí? Si, ¿es que yo no me voy a poner aquí? la y hay algo no and a weak signature ah kume utiwa kaburende you cannot know whether kumekuja ama kundakuja lakini tunayezu mkumbwa sema tunayezu mkuru na sema leo mapoya watu itabufuka jia za watu sinabufuka ata benza za watu na piyashara za watu nunga nai no piyashara nunga nai no piyashara in the name of jesus christ amen akkoroa bakutana wepon amen kamasi 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 Kyse yamasi kamasi pakuna mekipon wa bubba y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.